Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, 15 de septiembre. Vamos a ir a comprar unas cositas aquí al Guitar Center. Les voy a llevar conmigo. Me levanté un poquito a modo raro. Me desvelé un poquito anoche, es que tuve que levantarme temprano. Son apenas las 9 de la mañana, 9, 15, 9, 20 por ahí. Y pues vamos a ir al Guitar Center a comprar unas cosas porque hay que ir al estudio a grabar. Vamos a grabar con los muchachos de Grupo El Tiempo. No sé si voy a poder tomar imágenes, pero pues... Mientras nos vamos al Guitar Center y después de ahí al estudio a preparar todo. Y ahí lo que vaya es urgente y ahí se los voy a ir compartiendo poco a poco. Así es que quédense en este video. Nos vemos en un ratito. Vámonos. Bueno, acabo de llegar ahorita aquí al Guitar Center, pero creo que todavía no abren. Faltan como 10 minutos para que abran. Y pues hay que esperar, hay que esperar un ratito. Necesito comprar unos audífonos porque los que tengo ahí en el estudio ya... Ya se fregaron y necesito que sea un par nuevo. Usualmente no uso muchos audífonos, cuando muchas veces son dos, un par de audífonos. Pero ahorita voy a comprar solamente uno. Ya después vengo a comprar otros audífonos. No sé si me vaya a llevar un SUV o SUV buffer o así para el estudio. O unos monitores porque también, también se me chingaron los otros monitores que tengo ahí en el estudio. Los M-Audio, unos M-Audio que tengo, unos BX8. Se me chingaron, se me fregaron. Y pues no sé si va a llevar los monitores y el SUV. Pero pues vamos a ver a ver que se nos pega y ya después vamos al estudio y ya les muestro lo que compré. Ahorita voy a esperar a que abran la tienda. Y voy a filmar un poquito ahí para que vean lo que voy a tratar de agarrar y ahí a ver qué opinan. Así es que a esperar un ratito. Bueno, por fin ya está abierto ahorita aquí en el Guitar Center. Ahorita voy a ver a ver si me llevo un par de monitores. O como les dije, un SUV buffer. Quiero llevarme a lo mejor un par de estos. Porque realmente no necesito unos monitores grandes en el estudio porque está pequeña. Unos de estos o tal vez, no sé, me gustan también los M-Audio. Ahorita vamos a ver a ver cuál nos llevamos. Ok, me encontré estos monitores que están usados, que los compraron. Fui ahorita a preguntar, los compraron, pero creo que nomás duraron poquito tiempo y los regresaron, no les gustó. A mí sí me gustan estos monitores. Mire el precio aquí, nuevos, pues salen $2.99 cada uno. Y estos, pues más que nada, es el par. La misma, y cuestan $3.29 porque están usados. Es el par. La única diferencia es porque aquí como que les unieron el Twitter o el Hi. Y pues me dicen que no los pueden calar ahorita porque no tienen conectado algunas cosas. Pero dicen que me los puedo llevar y que los Cali, si no me gustan, pues los puedo regresar. Entonces, pues me los voy a llevar. Los voy a calar en la casa. Si veo que son más ching, pues me los quedo. Tengo 45 días para calarlos. Si no me gustan, pues los regreso. Y pues me compro otro, ¿verdad? Pero sí me gustan. Me voy a llevar esos monitores. Están baratos y son como más o menos los que yo andaba buscando. Ya que los otros se me fregaron. Me voy a ahorrar, como quien dice, como unos $300 dólares. Así es que están semi nuevos. Me dice que están semi nuevos. Que nomás los usaron algunos días y los regresaron. Así es que voy a agarrarlos y mientras voy a escoger a ver si me llevo unos audios. Audífonos. Yo creo que me voy a llevar estos. Siempre me han gustado estos Sennheiser. Tienen un buen sonido. Voy a llevar unos de esos. O probablemente, pues no están bien tan chidos. Pero siempre me han gustado aquellos. A lo mejor me voy a llevar unos de aquellos. Y andaba buscando unos Tascam. Que también he tenido por ahí. Y también trabajan bastante bien. Son baratos. No son caros. Y pues he trabajado a gusto. Voy a ver a ver si los encuentro. Bueno, creo que me equivoqué. El de la tienda también se equivocó el chavo. Vinimos y agarramos las bocinas grandes. Y resulta que no son las grandes. Son las chiquitas. Ya cambié el precio. Estábamos aquí. Y se nos fue el rollo. No vimos bien las medidas. Y son las cinco. Las chiquitas. Así es que mejor voy a tener que esperarme. Quería agarrar las grandes. Están caras. Acá. Arriba. Y voy a ver si me llevo otras. Por el mismo estilo. Unas más baratones. Vamos a esperar. Ok. Opté por llevarme mejor estas bocinas. Son una versión más nueva. A las que se me fregaron. Ahí en el estudio son las BX8. O este. Nada más que. Están. Una versión más actualizada. Ya conozco el sonido más o menos de estas bocinas. Están en especial. 169. 2. 99. 69. Este. Los bajaron a 169. Creo que me voy a llevar mejor un par de estas bocinas. Y. Pues con esto ya. Completaría mi set. Ahí otra vez. Este. En el estudio. Y pues como son nuevas. Pues tendría garantía. Por cualquier cosa que se me. Eh. Otra vez se descompongan. Pues ya vengo a la tienda. Y. Las cambio. A las otras que había comprado usadas. Pues. Eh. Pues no tenía garantía. Y se me fregaron. Nomás me duraron como 6 meses. Eh. Pero pues. Me voy a llevar estas bocinas. Ojalá. Funcionen más ching como las otras. Así es que. Más ordenales. Música Música Ok. Ok. Pues ya hicimos la compra que teníamos que comprar. Vamos para el estudio. Vamos a ir a instalar todo este rollo. Ya para que quede. Pues empezar a calar el audio. Así es que. Vámonos. Bueno. Pues básicamente. Esto es lo que me compré. Porque ya me hacía falta en el estudio. Como les comenté. Hace rato. Los audífonos que tengo aquí en el estudio. Pues ya no sirven. Este. Tengo. Estos audífonos que ya están bien viejos. Ya están bien rotos. Y pues lamentablemente. Tengo así como otros dos o tres pares. Realmente pues. Cuando estamos grabando a veces. Pues los músicos de repente. Pues sin querer los pisan. Este. Los. Este. Se quiebran. Y pues a veces se desconecta. Se quiebra pues de los cables. Y por eso tuve que. Comprar este. Aunque sea un par de audífonos. Porque en realidad. Pues no ocupo muchos audífonos. Aquí en el estudio. Solamente con este par que compré. Y aparte pues tengo unos audífonos Beats. Que uso a veces de repente para mezclar aquí. Pero eso lo uso más que nada personalmente para mí. Entonces pues compramos esto. Este es un. Phantom Power para este micrófono. Así ya puedo usar algunos micrófonos que tengo por ahí. Que necesitaban el power. O este. O el amplificador para poder este. Echar a andar los micrófonos. Compré dos. Ya conecté uno hace rato. Y este. Y pues tengo este también. Entonces serían dos. Dos micrófonos que voy a poder este. Ahora sí trabajar. Porque estaba usando un preamp. De el. El BAE. Solamente para platillos. Pero ahora lo voy a usar como para tarolas. Para tambores. Y ya lo voy a sacar un poquito más de jugo. Entonces. Compré esto. Las bocinas. Estas que necesitaba. Y por supuesto. Pues compré estos Sterling. No los he calado. Dicen que son muy buenos. Y este. Pues con esto le vamos a dar una buena temporada. Compré garantía. Si se me friega cualquiera. De estos dos. Este. Audífonos. Este. Lo puedo llevar. Y me dan uno nuevo. O si no quiero. Pues me regresan el dinero otra vez. Este. Completa. Entonces. Le compré la. La seguranza por dos años. Catorce dólares por los dos. Por los dos. Este. Audífonos. Por supuesto. También compré la seguranza. Para las bocinas estas. Este. Que vienen siendo. Estas bocinas. Una versión más actualizada. A las que tenía. Las viejitas. Este. Como esta. Pero. Pues estas se me fregaron. Se quemaron. Las dos. Al mismo tiempo. Se me quemaron. Y esta es una versión. Más viejita. Que esta. Esta es la versión más nueva. Y este. Pues también trae garantía. Entonces. Por dos años. Si se me friega. Cualquiera de las dos. La regreso. Y me dan una nueva. O. Si no la quiero. Pues me regresan mi billete. Entonces. Esto lo voy a tener que tirar. O las voy a regalar. Para partes. Para ver quien las quiere. Entonces. Entonces. Pues ahí estuvo. La compra de hoy. Este día. Hoy salimos de compras. Pues para allá. Para el Guitar Center. Y pues estuvo bien. Entonces. Me queda. Este. Tener que hacer el setup. Y pues ya en otro video. Les muestro. Ya como quedó todo el setup. Con las bocinas nuevas. Eh. Pues los audífonos. Pues se van a usar allá. Entonces. Pues ahí está. Lo que compramos este día. Bueno. Gracias por ver este video. Y por supuesto. Sigan en mis redes sociales. Eh. Arreglos de Poca M. En Instagram. Arreglos de Poca M. En Facebook. Y por supuesto. Aquí se pueden suscribir. En este canal. Así es que. Mañana. Mañana subo video. Ya como quedó todo el. El show aquí. En el estudio. Sale. Pues muchas gracias. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.